¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Son las 5 y 55 de la mañana de este martes 23 de julio, arrancando una jornada con mucha información. Carlos, ¿cómo estás? ¿Buen días? ¿Qué tal Valeria? Amigos, muy buenos días. Es como siempre un gusto acompañarlos. Bienvenidos a 24 horas en la comunidad. Empezamos con nuestros equipos periodísticos desplegados en exteriores, listos para informarlos. Ustedes lo ven en pantalla. Ed Cheme se encuentra en el Cantón Durán y nos va a hablar del ataque que sufrieron dos funcionarios en el municipio de este cantón. Sofía Huir está en la vía perimetral para informarnos sobre el asesinato de dos taxistas. Arrancamos con tu avance, Edder. Buenos días. ¿Cómo están compañeros? Muy buenos días. 5 de la mañana con 56 minutos. Así es, la tarde del último lunes, dos funcionarios del cabildo de acá, del Cantón Durán, fueron baleados mientras se encontraban en el área de estacionamiento de una gasolinera de acá del Cantón Ferroviario. El hecho se está investigando. Los funcionarios se encuentran con vida. Sin embargo, el hecho fue rechazado por el alcalde del Cantón Durán, Luis Chonillo. Más adelante les estaremos hablando de este hecho y también de un operativo que se está organizando aquí en el Cantón Durán ya luego de una semana de cumplirse la intervención. Gracias, Edder. Vamos de inmediato con tu avance. Sofía ha asesinado a dos taxistas. Un hecho realmente preocupante. Danos tu avance, por favor. Así es, compañeros, amigos, televidentes. Este hecho se registró la noche de este lunes, pasadas las 8 de la noche. Dos taxistas fueron asesinados. Uno de ellos quedó al pie del taxi, mientras que el otro, en su intento por huir de las balas, quedó entre matorrales. Así que más adelante les tenemos detalles sobre este suceso. Y arrancamos con lo último. Hace pocos minutos, la Policía Nacional informó sobre la ejecución de varios reganamientos en Quito, Guayaquil y en la provincia de Manaví con el fin de capturar a integrantes de una agrupación delictiva dedicada al robo de entidades financieras mediante el uso de armas de fuego de grueso calibre. También esta organización delictiva estaría dedicada al robo de viviendas en donde realizaban operativos falsos vestidos de policías y también de empresas de seguridad. Es información en desarrollo que la Policía Nacional ha compartido a través de sus redes sociales. Son allanamientos, por ejemplo, en el Distrito Metropolitano de Guayaquil, en el Distrito Metropolitano de Quito, según ha informado la Policía Nacional, y también en la provincia de Manaví. Ejecutamos allanamientos para desarticular a una estructura delictiva, es lo que ha puesto la Policía Nacional en sus redes sociales. 5 de la mañana con 58 minutos. Y les contamos también que sujetos fuertemente armados llegaron al Centro de Salud de Bastión Popular, en el noroeste de Guayaquil, y entre disparos, intentaron llevarse a 5 presos que se sometían a chequeos médicos. Tras el incidente, 4 de los internos lograron escaparse. Aumentos de terror. Se vivió en los alrededores del Centro de Salud de Bastión Popular, tipo C, norte de Guayaquil. En el sitio, varios guías penitenciarios cumplían con el traslado de 5 PPL para que reciban un chequeo médico. Pero esto fue interrumpido por delincuentes quienes llegaron en moto, y en cuestión de segundos realizaron disparos y lograron llevarse a 4 de los reos. La gente se alarmó pues al escuchar las detonaciones, buscaron refugio, para no ser una de las víctimas colaterales. No se sabe qué pasó, pero existió fuga de información, para que estos sujetos hagan la caída y cumplan con su ataque. Hubieron unos presos, y entonces estos que son de banda, vinieron a rescatar a los presos, y entonces por eso fue que se armó el tiroteo aquí. En esta casa de salud, mujeres embarazadas salían llorando por lo ocurrido. La atención se cerró al público, y quien podía salir, lo hacía rápido. No había atención, está suspendida la atención. No se sabe todavía, no lo han informado todavía. Esto mientras la policía embarcaba al patrullero, al otro PPL, quien no logró huir. Al momento no se sabe si los privados de libertad son de la regional, la roca o penitenciaría, y de qué banda delictiva formarían parte. Ante lo ocurrido, el Ministerio de Salud Pública informó que consulta externa como el área de emergencia. La atención se reanudará el día martes, a partir de las 8 de la mañana, que han reforzado las medidas de seguridad. Están colaborando estrechamente con las autoridades pertinentes para investigar el incidente, y garantizar la seguridad continua en el centro de salud. Ante este acontecimiento, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad de Adolescentes Infractores, SNAI, informó que están en coordinación con la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, y realizan operativos para dar con el paradero de los PPL evadidas, y que el servicio está comprometido en determinar las causas y responsabilidades de este incidente, por lo que iniciarán los procesos legales pertinentes para llevar a cabo las investigaciones. Y ante lo ocurrido en Bastión Popular Bloque 1, el silencio reina, pero quien más recuerda lo ocurrido en noviembre del 2022, en este mismo centro de salud, tipo C, no se borra de la mente el ataque delictivo por bandas, quienes realizaron varios disparos, hechos violentos donde las bandas delictivas querían sembrar el terror, en muchos sectores de Guayaquil. A men de buscar a las personas privadas de la libertad que han huido, se debe emprender una investigación seria. ¿De cuáles fueron los argumentos que llevaron a estos policías a trasladar a los reos a ese centro de salud de Bastión Popular? Un centro de salud pequeño, que ya ha sido blanco de ataques en otras ocasiones. Cuando se sabe, por ejemplo, que hay un protocolo permanente en el hospital de Montesinaí. Ahí dentro hay una unidad de policía comunitaria lista para reaccionar frente a situaciones como esta. ¿Por qué no se los llevó a este otro centro de salud, al de Montesinaí? Un poco más grande y con mayor seguridad. La policía debe entregar los argumentos que sean necesarios para justificar este traslado. Valery, un hecho que realmente llama poderosamente la atención, porque no es la primera vez. No es la primera vez y ahora todo el trabajo deberá enfocarse a volver a encontrar a estos cuatro sujetos que se escaparon desde el centro de salud. Porque el otro, el quinto, no lo pudo hacer, pero los demás sí. Entonces, claro, ver también qué es lo que está fallando, quiénes están implicados justamente también en esta fuga. Y por supuesto que se den las respuestas. No, y ver hacia atrás todavía. Si estos señores tienen celulares, desde el mismo pabellón están escribiendo. Voy saliendo a tal lado. Entonces ahí ya los otros los encuentran. Y por más que llegue un grupo numeroso de la policía, son emboscados y estos señores huyen. Si usted me pregunta, deberían estar canceladas las citas médicas por fuera de los recintos penitenciarios hasta que no haya garantía, sino que trasladen a los equipos médicos al interior a hacer las revisiones in situ, tras las rejas, dentro de los pabellones. Porque afuera, mire usted lo que sucede. Esto, elucurando un poco, pero tomando en cuenta los hechos que son de público conocimiento. Un tema que debe ser investigado con seriedad. Tenemos más adelante un reporte de la mano de su compañero Ricardo Alcibar porque se ha hecho el anuncio de que por el momento y hasta las 8 de la mañana se van a mantener suspendidas las atenciones. Así que veremos ya qué pasará justamente en ese centro de salud, pero respuestas que tienen que ser contestadas en las próximas horas de lo que ha ocurrido justamente con estos cuatro privados de libertad. Las autoridades deben pronunciarse porque no puede ser que por estos hechos los ciudadanos que van a buscar una atención de salud tengan que esperar todo el día porque se cerró el centro médico a propósito de lo ocurrido. Es realmente impresionante. 6 de la mañana con 3 minutos y el ministro de Defensa instó al sistema de justicia a acelerar los procedimientos para que la fuerza pública utilice las armas decomisadas al crimen organizado. El gobierno hizo un nuevo balance de las operaciones ejecutadas a escala nacional. Ya son más de 3.000 las muertes violentas que se cuentan en el país desde que inició 2024. Son las cifras oficiales que presentó este lunes el Ministerio del Interior. Su titular asegura que aunque es una cifra importante comparándola con la que se reportaba en 2023, deja ver una disminución. Estamos hablando de 774 homicidios menos en comparación con el mismo periodo del 2023. Y habla de los operativos ejecutados donde han sido detenidos cabecillas de organizaciones delictivas. Se han identificado 18 objetivos de alto valor, capturados a la fecha 9, los 9 con prisión preventiva. De los 238 objetivos de intermedio valor, hay capturados 124. El ministro de defensa dice que la pelea sigue, que ahí necesitan de la colaboración del sistema de justicia, agilitando los procesos para que, como quedó sentado en la última consulta popular, las armas decomisadas al crimen organizado pasen a manos de la fuerza pública. Los tiempos para la entrega de dicho armamento debería de ser de menos de 30 días, por lo que pido a los jueces y a la fiscalía que cumplan con lo que dice la ley, para que el armamento que algún día fue utilizado para atentar en contra de los ecuatorianos, hoy sirva como herramienta para defenderlos. Y sobre la intervención en Durán, aseguran que han triplicado el contingente y que hoy cuentan con más personal de inteligencia en el lugar. Fue un balance más en el que sostienen que, si bien las cifras muestran un largo camino por recorrer aún, lo van haciendo mejor que otros gobiernos, dicen. Y juntamos que provincias en donde rige el estado de excepción fueron escenarios de hechos violentos durante este fin de semana. Varios asesinatos se registraron en un nuevo enfrentamiento y además un nuevo enfrentamiento de las Fuerzas Armadas con los lobos en el cantón Azuayo Camilo Ponce Enríquez. Tal y como ocurrió hace un poco más de 15 días, militares enfrentaron a tiros contra integrantes de la banda delictiva Los Lobos en una zona minera de Ponce Enríquez, provincia de Azuay. ¡Arriba de la carita! Esta incursión terminó con la captura de 11 personas y el decomiso de armas de grueso calibre, municiones y explosivos. También, con la colaboración de Estados Unidos, se ejecutó un amplio operativo en Manaví, en el que fue capturado alias Chabalo. En esa ciudad del sábado, se reportó el asesinato de tres personas en dos ataques diferentes. Amén de los operativos y del estado de excepción, fue otro fin de semana violento. En Machá, la provincia de Loro, cuatro hombres fueron acribillados mientras se encontraban en una reunión social en el interior de una vivienda. En el crimen se utilizaron fusiles que fueron abandonados muy cerca de la escena. En Quevedo, provincia de Los Ríos, dos hombres sin antecedentes penales fueron blancos de un mortal ataque. Ocurrió en la parroquia San Camilo. En el tiroteo, una mujer resultó herida. En esa provincia, pero esta vez en Buenafé, el custodio de un trailer fue asesinado por tratar de impedir el asalto que se ejecutaba. En Guayaquil, la noche del domingo, se reportó un tiroteo en el sur de la ciudad. Hubo heridos. Y en la madrugada de lunes, en Pozorja, cuatro personas fueron asesinadas. Esto, mientras que en el sur de Quito, un padre y su hijo fueron asesinados en medio de un asalto, cuando llegaban a su casa. Hechos que, a decir de especialistas, ponen en duda la efectividad del plan de gobierno contra la inseguridad. Sí, hay un componente mediático, político, electoral. Podría decirse también en la forma como se construyen las imágenes de llegada del presidente a estos espacios. Vemos unas acciones que responden ante lo que se está observando o que mayor relevancia tiene en la opinión pública. Pero no vemos unas acciones integrales. Realmente, ¿dónde se va a poder valorar si es que la militarización es efectiva o no en la lucha contra el crimen organizado? Te diría, en dos meses puntuales, julio y septiembre. Lo que hemos visto nosotros como observatorio es que estos dos meses son históricamente los más violentos de la historia, si uno mira desde el 2018, del Ecuador. Los números hablan. Con 592 muertes violentas, junio se constituyó como el mes más violento del año. Por ahora. Es de la mañana con 8 minutos y como lo anticipábamos, vamos a hacer contacto con Ricardo. Así van, se encuentran a los exteriores del hospital de Bastión Popular para que nos comente efectivamente a esta hora de la mañana cuál es el ambiente después de la suspensión, justamente de la atención en ese centro de salud. Se tiene previsto, compañero, buenos días. ¿A qué hora se podrían retomar las actividades en este centro de salud? Adelante. Sí, Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Valery, televidentes. Según las autoridades del Ministerio de Salud Pública, las actividades en este punto se reanudarían aproximadamente a las 8 de la mañana de hoy, martes 23 de julio. Sin embargo, como lo vemos aquí afuera, pese a existir la prevalencia del Código Plata, no hay un elemento de la Policía Nacional. No existen patrulleros acá en el área externa, ni tampoco a la interna. Llevamos aquí aproximadamente 5 minutos, hemos visto a través de las ventanas. Acerquémonos un poco también al área de las ventanas para que veamos. Hay televisores prendidos, realmente personal médico no hemos visto que esté en la parte interna. Hay focos encendidos. Asumimos como método disuasivo, ¿no? También ante esta ola de violencia y delictiva que se registró el día de ayer también, o que llegó a un punto en la que 4 de 5 PPLs que estaban recibiendo atención médica en este punto se fueron justamente con un convoy de delincuentes, los cuales dispararon acá en el área externa. La atención por el área de emergencia es completamente suspendida, la atención en el hospital y las actividades dentro de este hospital completamente suspendidos, pero realmente lo que me llama la atención es que pese a existir el instalado, instaurado, el Código Plata, activado, mejor dicho sería la palabra, no hay ni un solo patrullero de la Policía Nacional acá en los exteriores. No sabemos si es que en la parte interna, pero como les digo, realmente acá en el hospital de Bastión Popular no existe ningún solo elemento de la Policía Nacional ante la vista de la gente. No hay patrulleros parqueados tampoco en el área externa. No sabemos si parquearon en la parte interna, pero lo cierto es que esto es el panorama a esta hora de la mañana. Calles botadas, desoladas por completo, se registran a esta hora de la mañana, siendo las 6 con 10, luego de un evento delictivo reportado durante la tarde de este lunes. Acá hay personal de guardias de seguridad privada que están en la parte interna. Se llegan justamente a hablar con nosotros por temas de seguridad, también disposiciones por parte del centro de salud. Lo cierto es que, como vemos, el área de emergencia es completamente cerrado. Vamos a consultar a esta hora de la mañana a ver qué nos dice el personal de seguridad. Amigo, buenos días. ¿Policía Nacional está en la parte interna o está resborando el lugar? No hay nadie, ¿verdad? Cerrado por completo. Perfecto, muchísimas gracias. Dos personas cuidando acá este centro de salud tipo C del Ministerio de Salud Pública. Policía Nacional no se encuentra en el perímetro del centro de salud. Luego de esta balacera, luego de que también 4 de 5 PPLs privados de libertad se dieran a la fuga en este punto, mientras se realizaban chequeos médicos en este punto. Cosas que pasan en la ciudad de Guayaquil y a nivel nacional realmente que sorprenden, ¿no? Luego de un ataque armado contra una institución pública del Estado, vemos cómo se encuentran ahora los exteriores sin un patrullero, sin una moto siquiera dando resguardo en este punto. Nuestras cámaras de 24 horas también captaron los momentos en los que llegaban los patrulleros, se realizaba el acordonamiento del sitio, se realizaban las primeras investigaciones, se sacaba también a las personas de la parte interna, también de imágenes se captó a uno de los PPLs que se encontraba con el personal policial ahí siendo interrogado, el único que quedó de los 5, justamente luego de esta fuga de estos privados de libertad. También se mencionó que se iban a hacer operativos a lo largo del bloque 1 de Bastión Popular, sin embargo, operativos a lo mejor de civil, a lo mejor encubiertos, porque realmente las calles desde que veníamos circulando la parte interna de Bastión Popular no hemos visto ni un solo patrullero policial dando rondas siquiera por el sector, ni acá afuera, como lo vemos a esta hora de la mañana. Este es el panorama que se divisa a lo largo justamente de Bastión Popular en el bloque 1, donde nos encontramos a esta hora de la mañana en este centro de salud tipo C. Carlos Valery, ustedes tienen más, son exactamente las 6 con 12 de la mañana, nos dejamos con imágenes también para que vean lo desolador de este hospital. Sí, el panorama es desolador, Ricardo, y lo que preocupa es que el servicio se suspendió desde ayer por la tarde y se va a reanudar en el transcurso de la mañana, es lo que se espera. Sin embargo, por supuesto que hay temor entre los ciudadanos, porque ayer esta fuga se hizo en medio de un tiroteo, y se entiende el temor, nadie quiere hablar sobre lo ocurrido. Por eso la obligación del Estado es hacer presencia inmediata para que estos servicios no se suspendan ni un minuto. Pero han pasado las horas y está así, el dispensario, el centro de salud en Bastión Popular, con sus puertas cerradas, sin un cordón de seguridad afuera. Siempre lo hemos dicho, el mensaje es importante. Cuando ocurren estos hechos, al instante debería haber una presencia masiva del Estado que le permita a los ciudadanos sentir confianza de, dentro de todo, poder continuar con sus vidas. En este caso, acudiendo a los servicios de salud que presta este centro. Pero no pasa nada. Amén de esto, permítame reiterar el comentario que hacía hace unos minutos. Tiene que investigarse a fondo. No puede ser que esto ocurra. No ha ocurrido solamente en Guayaquil, en otras partes también. Traslados que se convierten en una puerta abierta de par en par para reos para fugarse. ¿De dónde sale la información? ¿La comparten en los propios reos a través de los celulares que tienen en los pabellones? ¿La policía tiene conocimiento de este caso? Son todavía muchas preguntas las que quedan sobre la mesa y que esperemos sean respondidas de forma oportuna. 6 de la mañana con 14 minutos, amigos. Es momento también de revisar el pronóstico del tiempo. Mientras observamos una imagen que nos muestra, en este caso, la vía perimetral. ¿Cómo luce a esta hora de la mañana y que nos acompaña? También las luminarias encendidas, un cielo nublado. Pese a que igual todavía no termina de amanecer y hasta un poco más claro en la urbe porteña. 22 grados centígrados es la temperatura que tenemos a esta hora de la mañana, al igual que ayer, que hoy hizo bastante frío en el arranque de esa jornada. Hoy parece que será la misma tónica, así que ténganlo en cuenta. Pero también tengan en cuenta cuál será el índice de radiación ultravioleta para el día de hoy, martes, según lo que ha dado a conocer el Inami en sus cuentas oficiales. Vamos a ver que las provincias de Los Ríos, Guayas y El Oro, estas tres, tendrán para hoy un nivel muy alto de radiación ultravioleta. Esta es un nivel entre 8 a 10, así que por favor, ténganlo en cuenta y evite exponerse entre las 10 de la mañana y 4 de la tarde en el desarrollo de su jornada. Le contamos que tres personas murieron en siniestros de tránsito en un solo día en Guayaquil. Según cifras del ATM, cada dos horas se reporta un accidente en la ciudad y el 35% de los fallecidos son motociclistas. Fue aproximadamente a las 10 y 40 de la noche de este domingo cuando la central de emergencia CQ 911 recibió la alerta de un grave siniestro de tránsito reportado en la avenida Paseo del Parque en Samanes, norte de Guayaquil. Allí un hombre y una mujer murieron tras perder el control de la motocicleta en la que se transportaban, cayendo sobre la calzada y muriendo por los graves golpes, sobre todo a la altura de la cabeza. Mientras el personal del cuerpo de bomberos de Guayaquil, ATM y medicina legal estaban en el área, se registró otro accidente de tránsito en la que un motociclista perdió la vida. Este caso ocurrió en la calle Blanca Muñoz en el sector de la Atarazana, cerca de las 11 y 30 de la noche. Previo a estos siniestros mortales, a las 8 y 30 de la noche se registró la colisión de dos carros en la avenida Felipe Peso Campuzano, cerca del cementerio Jardines de la Esperanza. Ahí una camioneta gris y un auto plateado se chocaron dejando únicamente daños materiales. Ambos vehículos fueron trasladados a los patios de retención vehicular. Según los últimos datos proporcionados por la ATM, en Guayaquil se registra un siniestro de tránsito cada dos horas. En el año 2023 con el 2024 sí tenemos un incremento del 6% de siniestralidad. A diario los siniestros de tránsito que aproximadamente se reportan son 12 siniestros de tránsito. Que ha dejado hasta el momento 125 fallecidos. El 35% de personas que mueren en las vías de Guayaquil son motociclistas, con un rango de edad entre 20 a 39 años. La principal causa de siniestros de tránsito es la velocidad. Esto, pese a las acciones empleadas por la ATM, como el aumento de cámaras de videovigilancia y dispositivos de control de tránsito. Un momento de una pausa, amigos, pero al volver mucha atención, dos taxistas fueron asesinados en área perimetral. Sofía Huir nos tiene un avance desde ese punto de la ciudad de Guayaquil. Así es, compañeros, amigos televidentes, buenos días. Nosotros nos hemos trasladado justo al punto donde la noche de este lunes dos taxistas fueron asesinados aquí en el norte de la ciudad de Guayaquil. Lamentablemente, uno de ellos quedó al pie prácticamente del taxi. Otro, en su intento de huir de las balas, quedó entre unos matorrales. Así que nosotros, más adelante, les tendremos los detalles acerca de estas dos muertes violentas que se han registrado aquí en la ciudad de Guayaquil. Estaremos atentos, Sofía. Y también este noticiero continúa impulsando tradiciones que hacen que el guayaquileño regresa a su esencia. Hoy les mostraremos todo lo que ofrece el cinema malecón, anteriormente conocido como IMAX. Quédese con nosotros. 6 de la mañana con 21 minutos, amigos. Estamos de vuelta con más información. Gracias por seguir con nosotros. Los dos taxistas fueron asesinados en la vía perimetral a la entrada del hospital universitario en Guayaquil. En esa zona hacemos contacto con Sofía, oír para que nos amplíen los detalles de este hecho violento. Adelante, Sofía, te escuchamos. Buen día. Carlos, Valeria, amigos televidentes, así es. Nosotros nos hemos trasladado al punto exacto donde estos dos taxistas el día de ayer fueron asesinados. Esto ocurrió justo en esta parada que ustedes ven aquí de la cooperativa de taxis 7 de mayo, ubicada en la avenida perimetral entre el hospital universitario y el ingreso a Montebello. ¿Qué es lo que dicen los testigos que presenciaron justamente este hecho violento? Es que un grupo de individuos armados llegó hasta este lugar y disparó contra estas dos personas. Uno de los fallecidos ha sido identificado como un exmilitar que se desempeñaba como taxista. El hombre murió en el acto junto al taxi. De hecho, vemos todavía las manchas de sangre aquí en el lugar. También la otra víctima, quien también trabajaba en este sector, intentó huir del ataque, pero fue alcanzado por los disparos y falleció, como ustedes pueden ver, en la parte de atrás. En esta parte donde hay plantas es lo que también podemos ver en los videos. Vamos a tratar de hablar. Miren, esta es una zona donde normalmente paran los taxistas. Tal vez, amigos, sin mostrar su rostro, la cámara está para otro lado. Cuéntenos un poco, ¿ustedes conocían a las víctimas que fueron atacadas la noche de ayer? Yo no trabajo aquí ni yo. Usted no trabaja en el sector, pero preocupados también por lo que está ocurriendo. Claro, usted sabe que no hay ninguna seguridad aquí. Pero igual ha venido con su carrito el día de hoy. Yo voy al ver que me enteré aquí en la Florida Norte cuando estuve llenando el combustible y ahí me enteré y vengo a ver. ¿Qué ha pasado? Miren, nosotros hemos estado hablando también un poco con los taxistas que obviamente están atemorizados por esto que ha ocurrido aquí. Y nos dicen que normalmente las horas de más conflicto nunca se ha presentado un asesinato. Pero sí constantes robos y la hora sería entre la una y las tres de la tarde que por lo general no hay tanto movimiento en esta zona. Ahora también, si podemos enfocar de este lado derecho, ha venido presencia policial. Estaban aquí dos patrulleros y nos han manifestado que ellos están más que todo en las horas de movimiento, en las horas pico, donde personas salen de su trabajo, vienen a este paradero, toman taxis, toman las rutas de los buses hacia las diferentes partes de la ciudad. Y que ellos aquí van a estar hasta las aproximadamente 6 am, regresan también al mediodía y en la noche, compañeros. Esto es un poco lo que ha pasado. Vamos a hablar también aquí con moradores. Amigos, no lo estamos enfocando. ¿Ustedes normalmente toman esta ruta? ¿Se paran en este paradero? Quiero comentar. Bueno, también nuestros vecinos aquí, nuestros moradores, un poco con miedo por lo que ha sucedido, compañeros. Pero ya para finalizar también contarles que estos sucesos, ya este noticiero los ha informado sobre algunos asesinatos a taxistas. Y solo en este último mes ya se registran al menos 5 asesinatos a taxistas aquí en la ciudad de Guayaquil, compañeros. Esa es la información que tenemos a esta hora de la mañana desde ese punto del norte de la ciudad. Ustedes tienen más información en estudio. Buen día. Un hecho realmente lamentable, Sofía. Esperemos que algunas de las cámaras de seguridad que están instaladas a lo largo de la vía perimetral hayan podido captar el rostro de estos criminales. Y ojalá se los ubique, se los ponga atrás las rejas, que es donde deberían estar. Se es la mañana con 25 minutos. Y la delincuencia en los buses tampoco cesa. Una cámara captó el robo a una unidad de la cooperativa Pascuales. En el video se visualiza a tres sujetos que iban a bordo del bus y que con pistola en mano. Mire usted, se levantaron de sus asientos. Uno de ellos fue hasta el lugar del conductor para amenazarlo y robarle el dinero que tenía en la caja. Fue agredido realmente con una violencia sin nombre. Y es que no conforme con llevarse las pocas monedas que habían justamente ahí en la parte delantera de la unidad, es lo que pasa, lo que tú mencionabas, que incluso lo golpean y de hecho le dieron un cachazo y efectivamente pues se lo dejaron herido al chofer. Luego de eso se quedaron en la escalera del bus y continuaron sacando todas las monedas que había en la caja. Es realmente impresionante la impunidad con la que actúan estos sujetos, la violencia con la que actúan por unas monedas. ¿Cuánto habrá ahí en el mejor de los casos? 25 dólares, 30 dólares. Y por eso matan. Y por eso son capaces de asesinar. En este caso lo golpearon y ahora resulta que toca agradecer que solamente fue un golpe. Tremendo, 6 y 26. Esto también es impactante e indignante porque es la respuesta a lo que hemos venido también denunciando. Algunos propietarios, administradores y locales de venta de repuestos de la calle Ayacucho han cerrado sus puertas ante las amenazas de las bandas extorsionadoras. Los afectados realizaron marchas en rechazo y hace unas semanas las autoridades ofrecieron reforzar la seguridad en el sector. Desde la avenida Machala hasta la calle 17 son aproximadamente 300 locales de venta de repuestos en la tradicional calle Ayacucho. En el sitio algunos ya bajaron los brazos y al no sentirse respaldados por las autoridades trabajan sin ánimo. Al ser amenazados por las bandas extorsionadoras no pueden seguir con el negocio. Por ello ya cierran las puertas. Salir huyendo. Ya no podemos trabajar. Ya no se puede trabajar. Muy triste pero así es mi jefe. ¿Qué más se puede hacer? La vida de uno y la seguridad de la familia primero ante todo. Pero ya no se puede trabajar. Dos marchas hemos hecho pero la inseguridad sigue terrible. A lo largo de la calle donde venden repuestos y accesorios de todo modelo de carros. Sus dueños dicen que las marchas realizadas no han tenido efecto. Si bien la policía da una ronda no se lo ve más. En una esquina está una carpa sin presencia policial. Un espacio que lo dice todo y es cuestionado. La policía no está en nada. No sirve que la policía esté armada. No sirve nada de que la policía tenga patrulleros. Pero no, nada que ver. Pasan la policía y se van nomás. Usualmente se cerraba seis, seis y media. Ahora los almacenes están cerrando a partir de las cinco de la tarde por el mismo tema. Nosotros como consumidores no podemos hacer nada. ¿Qué podemos hacer con eso? No podemos, estamos de manos atadas. ¿Dónde vamos a buscar repuestos? La tristeza es evidente en muchos comerciantes. Saber que han trabajado más de 30 o 40 años en esta zona comercial. Y que la delincuencia gana terreno. Y ellos a la fecha llevan las de perder. Seis de la mañana con 28 minutos, amigos. Estamos viendo imágenes desde el aire de la zona de La Delia. Es un alcantón Durán. Nuevamente está siendo intervenido por la fuerza pública ya una semana. En el anuncio de estas operaciones en este vecino alcantón. Nuevamente en el sector de La Delia un amplio operativo. Ahí está nuestro compañero Eder Cheme. Nuestro dron 24 horas también sobrevolando el lugar. donde hace algunos días la Secretaría de Asentamientos Irregulares receptó denuncias respecto de personas que habían sido desalojadas de su vivienda por parte de bandas organizadas. Hoy se espera un pronunciamiento del bloque de seguridad a cargo de las operaciones en ese cantón. Eder Cheme nos tiene más detalles desde el lugar. Adelante Eder, buenos días. ¿Cómo estás Carlos, Valerio y amigos televidentes? A las 6 de la mañana con 29 minutos, así es. Ya una semana después de que lo anunció el presidente de la República, los operativos aquí en el Cantón Durán continúan específicamente en el sector de La Delia. Ustedes pueden observar, el bloque de seguridad se encuentra formado para realizar una nueva intervención que incluye varios allanamientos tras la receptación de denuncias de personas, familias que han sido desalojadas de sus viviendas por grupos delictivos que operan aquí en el Cantón Durán, específicamente en el sector de La Delia. Pero vamos a referirnos particularmente, antes de iniciar hablando de los operativos, con lo que sucedió la noche, la tarde de ayer, del último lunes, cuando funcionarios del Cantón Durán, del municipio del Cantón Durán, fueron baleados cuando se encontraban en un área de parqueo de justamente una estación de servicio. Vemos ahí las imágenes, si me ayuda a producción, se movilizaban estos funcionarios del municipio del Cantón Durán, se movilizaban en un vehículo rojo, y les dispararon en varias ocasiones, es el reporte preliminar que tenemos. Se conoce, se conoce, sí, se conoce que estos funcionarios están fuera de peligro, no hubo mayores afectaciones, si uno se encuentra herido, sin embargo, la situación se mantiene en investigaciones, y este hecho generó la reacción de parte del alcalde Luis Chonillo, quien rechazó este nuevo ataque armado que se da en contra de funcionarios, en este caso del municipio de la localidad de acá del Cantón Durán. Fueron trasladados hacia un hospital, justamente del Cantón Ferroviario, y se encuentran fuera de peligro, recalco, a pesar de este ataque armado en el que se recabaron varios indicios balísticos. Todo esto sucede en medio de la intervención del Cantón Durán, que inició el pasado miércoles 17 de julio, cuando por orden del presidente Daniel Novoa se declaró, específicamente el Cantón Durán, como una zona que iba a ser intervenida por la fuerza pública, y desde ese día llegaron tanquetas, llegaron personal de las Fuerzas Armadas, en conjunto con la Policía Nacional, justamente para realizar distintos procedimientos de seguridad, aquí en el Cantón Ferroviario, en donde todavía continúa esta intervención, ya ha transcurrido una semana, y en este caso, aquí en el sector de la Delia, la mañana de este martes, siguen los operativos, continúan los allanamientos, dentro recalco, de la intervención del Cantón Ferroviario. A esta hora de la mañana nos encontramos aquí en el sector de la Delia, y vemos cómo los equipos están empezando a salir, están empezando a salir a dirigirse a distintos sectores de aquí, de la Delia, para continuar con allanamientos, en el marco de justamente las denuncias que han sido receptadas, por parte de ciudadanos, que han sido justamente puestas por parte de ciudadanos, que han indicado, los han desalojado de sus viviendas. Nosotros, como no podría ser, puede ser de otra manera, estamos aquí, acompañando al bloque de seguridad, y también estaremos, una vez que tomemos contacto con el jefe de la policía del Cantón Durán, vamos a preguntarle los detalles, detalles de qué conocen en relación a este hecho armado en contra de estos funcionarios del Cantón Durán, la mañana, la tarde de ayer, perdón, y ya esta mañana, pues, que se realizan estas intervenciones, estaremos consultándole. Están realizándose las tareas de planificación, vemos personal de Fuerzas Armadas, también con Policía Nacional, coordinando todos los lineamientos, todas las acciones que se van justamente a realizar el día de hoy, aquí en Fincadelia, este que es uno de los puntos más conflictivos del Cantón Ferroviario, en donde se ha determinado que la organización delictiva, los Chone Killers, tenía el dominio de este punto, en el que hay más de 1.500 casas, en donde desde el pasado miércoles se realizan distintas acciones para poder contener justamente la influencia y las acciones, operaciones, de estos grupos delictivos aquí en el Cantón Durán. Se están desplegando varios operativos, varias acciones, unos son allanamientos y otros también son acciones que van dirigidas también a un censo para poder también conocer más detalles de lo que se viene realizando. Muy buenos días, justamente estamos en vivo para Teleamazonas. El día de ayer funcionarios del municipio de Durán fueron baleados mientras se encontraban en un estacionamiento. En relación a ese hecho, ¿qué se ha logrado determinar? Hasta ahora, si me ayuda con su nombre y su cargo. Muy buenos días. Buenos días, Coronel Pablo Dávila, Comandante de la Zona 8. Con respecto a esa estación, estamos en una línea investigativa y eso está en proceso. El día de hoy, como ustedes ven, continuamos con los operativos de intervención, tanto Fuerzas Armadas como Policía Nacional en la Fuerza de Tarea Conjunta. continuamos con los operativos. Hoy continuamos con la Secretaría de Asentamientos Irregulares a fin de proceder al censo, recuperación de viviendas que fueron tomadas por los grupos terroristas con el fin de devolver a sus propietarios. Como ustedes ven, estos operativos continúan, van a ser permanentes, planificados, organizados con la fuerza de tarea y lógicamente que nos permitirán ganar. Como ustedes ven, alrededor ya la gente está viniendo porque tenemos a los funcionarios de la Secretaría de Asentamientos Irregulares que van conjuntamente con nosotros a hacer la recuperación de viviendas, el censo de viviendas que lo estamos haciendo todo esto, especialmente en este sector. Una acción que se la viene coordinando desde la semana pasada, ya hubo allanamientos, ha habido detenidos, pero permítame preguntarle, porque justamente la ciudadanía se pregunta en relación al hecho de ayer, estos funcionarios del cantón Durán, del municipio del cantón Durán, que fueron víctimas de un ataque armado. ¿Hay algún detalle de la investigación avanzado? ¿Se conoce qué pasó en ese caso? Estamos en la línea investigativa y eso, lógicamente, que estamos en proceso con la información. Bien, tenemos ahí unos inconvenientes técnicos que vamos a resolver lo más pronto posible, pero es claro, ¿no? Se interviene nuevamente el sector de la Delia. En el transcurso de esta mañana se ha comunicado a través de las vías oficiales de comunicación del gobierno que el Frente de Seguridad a cargo de las operaciones en Durán va a hacer un nuevo balance de los resultados de estos operativos que están cumpliendo ya casi una semana desde lo que el gobierno denominó el inicio de la toma total del cantón Durán, que ha sido escenario de hechos violentos, que no cesan pese a esta intervención que implica incluso triplicar el personal a pie, según ha dicho el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, y apalancarse en estrategias de inteligencia, que es algo que dijo ayer en Manta junto a la ministra del Interior, Mónica Palencia. En medio de ese contexto, con más seguridad, con más refuerzo, ayer fueron atacados dos funcionarios del municipio. Enhorabuena, ambos están estables, pero eso es evidencia de que la violencia continúa. Expectativa, por supuesto, de lo que vaya a decir el bloque de seguridad más adelante. La presencia es necesaria, claro que sí, pero también son necesarias y es importante hablar de resultados. ¿Cuántos detenidos hasta ahora se ha podido tener en estas intervenciones? ¿Qué otros sectores se van a intervenir más allá de fincas? La delia, esa zona también, como lo han indicado, conflictivo sí, pero no es el único del cantón Durán. Hay también otros problemas en otros sectores y mira, este último caso sucedió en la avenida Nicolás Lapenti. Quiere decir que es una vía principal. En entrada, Durán. Gracias, Eder, por la información. Nos contactaremos contigo más adelante. 6 de la mañana con 37 minutos. Animales exóticos rescatados, municiones de armas de fuego, droga, armas blancas, decomisadas y un menor de edad en aislamiento fue resultado de un operativo en el Cristo del Consuelo. Según la policía, en ese barrio del sur de Guayaquil habitan miembros de los tiguerones y los lobos. Este fue el ingreso de la Policía Nacional a una de las 20 viviendas allanadas en el sector Cristo del Consuelo en el sur de Guayaquil. En esta casa se encontró a un menor de 14 años el cual fue aislado por las autoridades ya que en su poder se hallaron al menos 10 cartuchos de escopeta, pipas con marihuana, cuchillos, machetes y lo que parecería ser elementos de rituales esotéricos. También en el patio de este predio se descubrió esta bodega donde se mantenía en cautiverio a dos guantas, animales exóticos que fueron rescatados por el personal de la policía ambiental. Mientras los predios eran intervenidos, el personal de justicia y vigilancia del municipio de Guayaquil retiró tres rejas peatonales, las cuales servían como murallas para impedir el paso de policías. Aquí esto fue tomado prácticamente por grupos delincuenciales organizados. También agentes de la ATM realizaron controles a los conductores de trisimotos, vehículos livianos ahora utilizados para delinquir. En este punto del sur de la ciudad habitan miembros de las bandas terroristas Los Tiguerones y Los Lobos, quienes han protagonizado enfrentamientos armados, masacres, sicariatos y atentados contra edificios policiales, algo que según la policía del distrito 9 de octubre ha cambiado en los últimos meses. Ya se tiene información de que ya los líderes se podrían llamar de las organizaciones ya se han huido y se han retirado de este sector. Aparentemente tenemos controlado al momento, lógicamente tenemos que el trabajo tiene que ser a diario y arduo lógicamente y continuo. En lo que va del año en el distrito 9 de octubre se han reportado al menos 65 muertes violentas, lo que representa una disminución del 25% en comparación al año anterior, la mayoría de estos crímenes se dan por el conflicto entre estructuras terroristas. Yair Macías, hijo de alias Zafito, líder de los choneros y prófugo de la justicia, está vinculado con la red de trámites ilegales en agencias de tránsito, no solo de Puerto López, sino de otras partes del país. El joven conocido también como Junior no está en Manta. Con apenas 22 años es uno de los rostros visibles el narcotráfico en Ecuador, convirtiéndolo automáticamente en una persona con alto nivel de riesgo. Se trata de Yair Macías, hijo de Adolfo Macías Villamar, alias Zafito, el prófugo líder de los choneros. Según los informes policiales, el también conocido como Junior de la estructura narcocriminal con mayor extensión delictiva en Ecuador, lideraba el grupo que realizaba trámites irregulares en la agencia de tránsito municipal de Puerto López, allanada el pasado jueves por la Policía Nacional. donde matriculaban desde vehículos hasta trisimotos relacionadas a diferentes compañías. De igual manera realizaban las revisiones sin ningún tipo de requisitos o presencia física del vehículo. Específicamente matriculaban vehículos de personas fallecidas, vehículos de personas divorciadas, de que borraban las multas por las diferentes contravenciones de tránsito. Según la Policía Nacional, el dinero que se cobraba por estos trámites eran hasta 3 mil dólares y van directo al hijo de Fito para solventar las actividades criminales de los choneros. El día del operativo policial fue detenido el compadre de alias Fito, William Bailón, quien pese a no constar en la lista de la Agencia de Tránsito de Puerto López. Tenía la función de técnico de revisión vehicular. Este sujeto estuvo vinculado a una investigación por delincuencia organizada con Adolfo Macías Villamar en 2017 en Manta. El tema de la irregularidad que se cometía en este grupo, en esta agencia de tránsito, específicamente obedecía a un abastecimiento económico para la operatividad del grupo armado operativo Los Choneros en la provincia de Manaví. Pero no solo ocurre en Puerto López, se maneja información que el hijo de Fito opera en otras agencias de tránsito, entre las que constan la de Durán, Vinces, Naranjal, Juján, Olmedo, Salitre, Lamaná, Muis, Netosagua, Cayamba y Puerto Quito. En diciembre de 2022, el joven Manavita sobrevivió a un ataque armado en su casa ubicada en Manta. Ya recuperado, volvió a su vida de lujos financiado por su padre alias Fito. En Manta no hay presencia física de familiares directos de alias Fito. Sin embargo, se conoce que otros familiares del prófugo de la justicia. Constan en la lista de trabajadores del municipio de Manta. Vamos a un corte comercial, amigos, pero al volver en el Centro de Salud de Bastión Popular se reanudarían las actividades durante esta mañana luego de un tiroteo que surgió ayer por la tarde a propósito de la fuga de dos privados de libertad. Es lo que se espera a partir de las 8 de la mañana. Vamos con Ricardo Alcibar que nos tiene un avance a esta hora. Ricardo. ¿Qué tal, Carlos? Valery televidente. Sí, a partir de las 8 de la mañana se reanudarían las actividades acá en este hospital que fue escenario de un ataque armado y la fuga también de privados de libertad. Hace pocos instantes acabó de entrar una de las primeras enfermeras a la parte interna del hospital y el primer patrullero luego de 12 horas de este ataque armado luego de que se recogieron los casquillos el primer patrullero que llegó a la parte interna. En pocos minutos les llevaremos más información y la actualización en torno a este caso. Y también ese noticiero continúa impulsando tradiciones y es por eso que vamos a hablarles y mostrarles todo lo que ofrece el cinema malecón anteriormente conocido como IMAX. Quédese con nosotros. 6 de la mañana 45 minutos seguimos en Exteriores Amigos retomamos el contacto con Ricardo Alcibar desde los exteriores del Centro de Salud de Bastión Popular que va a renovar sus actividades a partir de las 8 de la mañana. Ricardo testea justamente el ambiente a esta hora de la mañana previamente nos mostraba una zona completamente desolada más allá de dos personas que cuidan el lugar pero presencia policial ninguna. Adelante Ricardo cuéntanos más a esta hora de la mañana. ¿Qué tal? Carlos Valery televidente 6 y 45 de la mañana y las cosas acá en este Centro de Salud del Ministerio de Salud Pública han cambiado. Ya hace pocos instantes vemos a una de las enfermeras ella entró también en un auto plateado otra persona también que parecería ser de limpieza entró hace pocos instantes ya el personal médico el personal administrativo y operativo ya ha ingresado justamente al Centro de Salud de Bastión Popular tipo C luego de que luego de más de 12 horas de que se suspendieran las actividades tras el ataque armado que recibió justamente este Centro de Salud en el cual cuatro privados de libertad se dieron a la fuga y uno quedó en la parte interna. En la fachada hemos realizado un recorrido hemos visto minuciosamente no se registran impactos de bala en la parte externa de lo que podemos ver sin embargo hemos conversado con dos personas a cargo de la seguridad que nos han indicado que en la parte interna del Centro de Salud sí se cuentan justamente los impactos de bala provocados por estos delincuentes. Un poco de lo que nos ha conversado también el personal de seguridad que está acá de forma permanente prácticamente es que ellos no cuentan con armas de fuego por ello ayer cuando ocurrió toda esta fuga de estos PPL poco pudieron hacer también se menciona de que hasta acá llegó personal del SNAI junto a los privados de libertad ingresaron para los chequeos médicos sin embargo el patrullero policial que los venía siguiendo habría dado la vuelta se habría ido al lugar por pocos instantes justo cuando llegan los delincuentes son cosas que tendrán que ser investigadas justamente por las autoridades correspondientes hay un patrullero en la parte externa de la policía nacional este patrullero justamente el que está ahí en la esquina con tres agentes policiales llegó para darle cobertura o darle acompañamiento a un equipo periodístico eso hay que dejarlo claro otro patrullero similar a este con tres uniformados también se ingresó a las 6 y 25 de la mañana luego de que toda la noche y toda la madrugada prácticamente hayan pasado solamente dos personas a cargo de la seguridad de este centro de salud dos personas que dicho sea de paso no tienen armas para defenderse o como por lo menos para repeler el ataque de algún delincuente pese a que aquí ocurrió un evento armado a las 4 de la tarde aproximadamente las cosas no cambiaron mucho dejaron el centro de salud votado y aquí vemos a las personas que intentan justamente hacerse atender ya saben que 8 de la mañana se reanuda el servicio en este punto vamos a conversar con un caballero que está acá en este lugar amigo buenos días se viene a hacer atender que trámites viene a hacer el centro de salud exámenes médicos exámenes médicos a que hora tenía la cita prevista 7 de la mañana 7 de la mañana pero si le indicaron que las actividades se reanudarían a las 8 si a las 8 si me indicaron por eso estoy aquí si no me había ido ya oiga amigo y luego de este evento armado este evento delictivo preocupado como se siente que le piden las autoridades que la verdad le digo que una cosa que este problema nunca va a terminar y así estamos complicados vea uno tiene que yo voy a estar enfermo vindo enseguida a irme y vea el problema que tenga eso está mal eso ya no depende de nosotros sino de las autoridades que hacen esto pues no le parece correcto caballero bueno le agradezco muy buenos días ese es el sentimiento de la ciudadanía preocupados tras este evento delictivo como les digo el patrimonio que se encuentra afuera dando percepción de seguridad que es la frase que les gusta decir a las autoridades únicamente está acá por un equipo periodístico que lo llamó un equipo que vino a hacer cobertura hasta este punto ya más temprano en la mañana aproximadamente 6 y 10 de la mañana mostrábamos el panorama y así las cosas acá en el centro de salud de Bastión Popular tipo C 8 de la mañana se tiene previsto que se abran las puertas si hemos visto ya el personal que se está preparando para recibir justamente a las personas que tienen cita previa o también van a dirigirse al área de emergencias tendrá que hacerlo luego de las 8 de la mañana y ya veremos cómo va a ser la dinámica justamente en este centro de salud luego de la fuga de privados de libertad pero también de un ataque armado que recibió en la parte interna nos indica el personal de seguridad que se encuentran los impactos de bala en la fachada poco se logra divisar de este evento violento registrado en este punto de la ciudad de Guayaquil 6 y 49 de la mañana Carlos Valery ustedes tienen más en estudio muy buenos días buenos días Ricardo al menos algo ha cambiado en este último enlace ya vemos un patrullero de la policía nacional seguramente ya dentro de poco comenzarán a llegar las personas que se harán atender en este centro de salud esperemos que nada anómalo vuelva a ocurrir en este lugar pero igual pendiente de las respuestas que tienen que ser contestadas vamos a revisar otros temas 6 de la mañana con 50 minutos hasta un año de plazo tiene el municipio de Guayaquil para validar la instalación de puertas metálicas en los barrios de la ciudad el cabildo retirará a aquellas que no cumplieron con los requisitos para su colocación quienes han instalado puertas metálicas en sus vecindarios y han esperado que el municipio exponga los requisitos para la aprobación en su instalación ha pasado más de un año y algunos están a la espera que no se presenten problemas con la dirección de justicia y vigilancia en Samares 1 según Joana Pereira afirma que son acosados constantemente por funcionarios municipales ve injusta esta acción si están en regla más bien pide que supervisen barrios donde las puertas han sido instaladas incumpliendo lo que el municipio exige tenemos un acoso permanente por parte de departamentos municipales en el cual vienen a las puertas a exigirnos que las puertas tienen que estar abiertas a pesar que nosotros tenemos guardias de seguridad en cada una de las puertas para poder cumplir con el libre tránsito en otros sectores nos están haciendo algunos sectores aquí aledaños y municipios ni siquiera los mira a ver en el sur del puerto principal hicimos un recorrido y se constató algunos vecindarios que instalaron puertas en la fecha que no entran en el grupo para ser aprobados es decir serán retiradas al menos esta puerta metálica que no cumple con la dimensión y diseño y funcionamiento debe ser retirada porque no cumple con los requisitos por parte de la dirección de justicia y vigilancia del municipio de Guayaquil y en la saiba según los moradores al verse rodeados de tantos robos y asaltos no les tocó otra que instalar las puertas hace pocos días agarraron a un delincuente si bien el alcalde Aquiles Álvarez extendió un plazo para que esté aprobado el trámite esperan tener el visto bueno y no quedarse afuera es porque tenemos que poner de alguna forma evitar que se metan los delincuentes por parte del municipio de Guayaquil en el artículo 5 con la admisibilidad para la solicitud del permiso temporal algunos ciudadanos han visto un poco complicado pero al final cumplieron con la parte B que el 70% deben estar acuerdo para la instalación de las puertas al no bajar los brazos en Urdenor norte de la ciudad están listos para ser supervisados la inspección de ellos ya nosotros presentamos ellos tienen que hacer el estudio venir a inspeccionar y ellos determinar ya y vienen hasta personas que son del municipio pero vienen en carro para ver si le dejan pasar y gracias a Dios que aquí hay personas que preguntan donde van y pasan tenemos que esperar a lo que el municipio nos diga cuando venga a la inspección al momento se conoce que no hay orden para que los funcionarios de la dirección de justicia y vigilancia retiren puertas hay que esperar que pasa hasta julio del 2025 quienes tendrán la aprobación y quienes regresamos al plano local para hablar de lo que ha estado realizando la policía nacional en las últimas horas se ha llevado a cabo varios allanamientos en Quito Guayaquil la provincia de Manaví con el fin de capturar a integrantes de una agrupación delictiva dedicada al robo de entidades financieras mediante el uso de armas de fuego de grueso calibre también al robo de viviendas la institución ya dio a conocer los resultados de estos operativos según la información que se capturó a 14 personas y se decomisó 9 armas de fuego 15 alimentadoras 7 vehículos de alta gama 3 motocicletas 6 chalecos antibalas y entre otras evidencias ha levantado la policía en estos operativos que informaba a través de sus redes oficiales bueno esto aquí amigos nos estamos despidiendo por hoy viene la misión de la nacional de noticias con Lisba Larezo y Milton Pérez a partir de las 8 de la mañana retomamos las noticias de la comunidad siempre un gusto acompañarlos buen día